Agradecemos a todos los presentes que estaban acá esperando y a medida que va iniciando esta charla se va sumando gente Muchas gracias Pablo, Torres Barte o Albertiano ¿Cómo preferís que te llamemos? Pablo, Albertiano es el nombre de Twitter que trascendió o el Abdom, que Abdom en realidad es mi segundo nombre Ah, mirá vos, mirá vos, así que Sí, sí, por eso digamos está jugando de visitante alguien un tuitero en Instagram Un tuitero en Instagram, sí La cuenta me la hice porque me piden a veces algunos vivos y dije bueno, no sé, pero la verdad de esta red muy poco conozco Genial, genial, es muy interesante y vamos agradeciendo y dándole la bienvenida a todos los que van ingresando en estos momentos Tenemos presente tu imagen Pablo con Ricardo García que fue la que utilizamos para el flyer En momentos donde se podía ir a más a los medios de comunicación En pocos días también es el cumpleaños de Alberti el 29 de agosto El 29 de agosto es el cumpleaños de Alberti, así es Que justamente me lo acuerdo porque es el mío también Por eso Ah, sí, 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 sí Así que ¿Cuántos seguidores tenés en Twitter? Más de 50.000, ¿no? En Twitter estoy llegando creo que a los 60.000 58.000, una cosa así Ya no los cuento, parezco agrandado, pero... Claro, impresionante ¿Y cómo explicás este fenómeno? A ver, lo explico a través de algo tan simple Yo arranqué haciéndolo tan básico como leer el boletín oficial Y bueno, se ve que trascendió Y me abrió las puertas a un montón de lugares Y de cosas que para mí resultaron impensadas Dada que, dado la actividad que era tan básica y natural Como leer el boletín oficial Aunque sea, al menos para mí, no sé Después, bueno, al ya cobrar un poco más de notoriedad Y me echar un poco con algunas explicaciones jurídicas Sobre las cosas que iban pasando O algunas cuestiones más mías Ahí se fue ingrosando bastante la cuenta Y bueno, de repente se ve envuelto O sea, se ve en una situación de referente Que si quiere, o sea, que me honra por un lado Pero por otro, nunca la busqué decididamente, digamos ¿Vos ves en este momento como un boom de las ideas de la libertad? En las redes sociales Que tal vez en los partidos tradicionales no se manifiestan tanto Pero a nivel sociedad civil ¿Lo percibís esto? Como esta energía incontenible Manifestada, por ejemplo, en Twitter Y también en Instagram, ¿no? Pero más en Twitter Yo creo que sí Que hay un fenómeno extraño Para mí, o sea, las ideas liberales Siempre fueron bastardeadas En los medios tradicionales de comunicación Y ocultadas O sea, yo por ejemplo Soy abogado, me recibí de abogado Sin haber leído una sola página de Alberti Dentro de la facultad Claro Autores como Echeverría, como Alberti O sea, son autores que no se ven En la facultad de Derecho Común Salvo algún que otro profesor Pero no, no hay uno O sea, de hecho uno recorre la facultad de Derecho de la UBA Cada poco y yo Y no hay un solo gusto de Alberti O sea, por un lado Alberti escribe la Constitución Por otro lado El me da el compañero de Alberti Se celebra el Día del Abogado Pero vas a la facultad Y no encontrás ninguna referencia al verde Es raro Y yo creo que las redes sociales Lo que hicieron fue permitir Que las ideas liberales salgan por otro lado Que fue por Twitter, por Instagram Y por Facebook Y eso formó un grupo de chicos Que saltearon a este ocultamiento Y se reencontraron con esto A la par Para mí La juventud necesariamente es rebelde y contra sistema Entonces nosotros lo que estamos viendo ahora Son chicos de 16, 18 años Que fueron educados en el estatismo Donde hoy ser rebelde Es pedir menos Estado Si se quiere Y eso es más o menos lo que se ve en los chicos Que abrazan las ideas Que es como que perciben que algo está mal No entienden muy bien qué es lo que está mal Y piden menos Estado Bueno, a partir de ahí Aprovechando ese boom Lo que pienso que hay que hacer yo Es encarrilarlos Si se quiere Instruirlos y educarlos Porque después O sea, tenés Hay de todo En ese cardumen de chicos Tenés gente que te dice Aguanten todo El proceso de organización nacional Otros que vienen con Mises Con Rothbard Entonces O sea, más o menos guiarle Y decir Bueno Las ideas son estas Y son Y darle los fundamentos Porque también O sea, yo lo que a veces Noto es que El chico es muy embalado Con las ideas Pero por ahí poco leídos O poco incluidos Y entonces yo siempre Los recomiendo Mirá, lee No te quedes con ningún referente Forma tus propias ideas Esos son mis consejos Que yo les doy a ellos Escuchen a todos Traten de no pelearse Porque también después Lo que hay típico De las redes Es que Por así decirle Peleas de ego Que también Que son imitadas Un poco En las peleas de ego Que sufren Que tenemos Entre los referentes También O sea Una Media culpa Digamos Dentro de los referentes Liberales También hay internas Peleas Escándalos Pero bueno Eso es natural En el liberalismo Dado el espíritu individual Que tiene el liberalismo Si uno va más atrás Yo siempre digo No Por dar dos nombres Cachanosky Y Milley Se pelean Sí Y nunca leíste La 101 Cartas Quillotana Sarmiento Y Alberti Se cagaba en la putea Se decían de todo También Totalmente Y sin embargo Son dos referentes Del liberalismo Pero bueno Es Como siempre queremos Tener la razón Y siempre nos basamos En la razón Y no en las ideas Y tenemos esa cultura Argentina De ser apasionados En las discusiones A veces nos vamos de mal Totalmente Y un poco Para ya entrar Gradualmente En el tema ¿Qué diría Alberti Se despertó Y vive esta Argentina? Mirá Ahora pasó La gata Porque es la gata No sé Es que sea La gata Hago en vivo Y la gata quiere salir Mirá Yo te voy a leer Actualmente Lo que diría Alberti Este es en vivo Gente ¿Vieron? Acá no hay nada Grabado Sale todo Espontáneo Orden espontáneo Hayekiano Total Yo El tema El home office Totalmente Es así Así que Y todos los avances Tecnológicos Digamos Dicho Sea de paso Desarrollos Que tienen que ver Con el avance De la libre empresa La creatividad La adaptación Al medio Instagram Si tuviéramos que Vivir los argentinos Con la tecnología Nuestra Imaginate Cómo viviéramos Cómo viviríamos ¿No? Sí De verdad Así que Por eso Digamos Esta posibilidad Tecnológica Nos permite Capitalizar Esta situación Que además Yo a veces pienso Así como En aquel tiempo De Alberti Este En aquel tiempo De Alberti Ellos Tenían los panfletos Dado que Estaban prohibidos En los En los medios Por la tiranía De Rosas En este tiempo Tenemos las redes Dado que Los medios Están copados Están copados Por los otros intereses Que no son Los de la libertad Sino que son Los partidos Políticos Tradicionales ¿Qué diría Alberti? Alberti diría Lo que dice Peregrinación De luz de día Acá lo encontré Y dice Perdón que no tengo Anteojos Por ahí me trago Un poco al leer En nombre De la salud Pública Interpretada Como una salud Individual O sea De toda De toda La sociedad Son suspendidas Por el estado De sitio La libertad De prensa La libertad De reunión La libertad De circulación O de comancio La libertad Electoral Que deja de ser útil Porque la salud Pública Exige que el gobierno Se prolongue Indefinidamente La oposición Al gobierno Es declarada Crimen de traición A la patria Por dos razones Incontestables Uno Que la patria Se personifica Y se refunde Entera del gobierno Por el estado De guerra Y dos Que todo Ataque Hecho al gobierno Es servicio Hecho al enemigo Un estado Tal De cosas Tan confortables Y útil Para el gobierno No puede dejar De ser Una necesidad De la salud Pública Representada Por la salud Del gobierno O mejor dicho Del gobernante El único Que preferiría La enfermedad A la salud Delegada De este modo Sería el país Mismo Pero el país Está obligado A preferir La salud Del médico A la salud Propia Es decir La salud De uno Solo A la salud De todos Esta es la frase Que resume Lo que pensaría Albert Hoy Como están las cosas Como la salud Pública Del gobierno Que termina siendo La salud del gobierno Y no la salud Del pueblo Totalmente Y la salud Pública Se personifica En la salud De uno Que es la salud Del estado Porque en realidad Para mí Toda esta cuarentena Lejos de querer Salvar la salud Nuestra Lo que intenta salvar Es preservar Es la salud Del estado Por un Hecho inconfesable Que es El paupérrimo Estado De la salud Pública Nos han venido Desde la democracia Incluso desde antes Sacando plata Vía impuestos En nombre de la salud Pública Y la educación Pública Y esta cuarentena Lo que viene a dejar Descubierto Es que no tenemos Ni salud pública Ni educación pública Y por eso Tenemos la cuarentena Más larga del mundo Tal cual Tal cual Y en este contexto Y ya entrando En el tema Reforma judicial ¿Cuál es la intención Digamos De esta reforma Judicial ¿Es para Realmente sanear La división de poder Y reforzarla Digamos Que todo esté mejor Y se defiendan Más los derechos Individuales Con poco de ironía ¿No? Sí Yo creo que A ver Primero hay que ver Los motivos De esta reforma Judicial Y uno siempre Busca los motivos O la gente Las personas En general Buscan Los motivos En la impunidad De lo que pasó Yo creo que Alberto Fernández No busca la impunidad De lo que pasó Que es la impunidad De Cristina Sino que busca La impunidad De lo que va a venir Que es la impunidad De él Porque por un principio Sencillo Del derecho penal De la ley De la ley De la no retractividad De la ley penal Toda modificación Que se haga Es a futuro No se aplica Para atrás Entonces Acá estamos Haciendo un análisis Muy de pacotilla Para mi gusto Es decir Buscan la impunidad De Cristina Yo creo que no Que lo que siempre Se busca en la reforma Judicial No es la impunidad Del que se fue Sino la impunidad Del que está Y lo que va a ser Claro Una apertura Del paraguas A futuro Digamos Exactamente Lo que yo pienso Que pasa con La reforma judicial Básicamente Este Consiste En su núcleo Fundamental Y lo interesante Es En la unión Del fuero penal Económico Y el fuero Penal federal Y después Por otro lado En la unión Del fuero Conte los administrativos Federal Y el fuero Civil Federal Los cuatro fueros Son bastante Polémicos Yo me manejo Por lo general En el fuero civil En el fuero penal Federal Y en el fuero penal Económico federal Esos dos fueros Están podridos Juntar esos dos fueros Podridos Lo único que va a hacer Es Menos por menos Más No es una Fórmula matemática Lo único que va a hacer Es Tener Más gente podrida A la cual Dominar Vía sobres Y qué sé yo Y cuando uno Aumenta la oferta Lo que hace Es que cae la demanda Entonces Le va a ser Mucho más fácil Al poder político Controlar 40 jueces Que los 12 O 13 actuales Claro Y lo que sucede Después Es lo mismo Que sucede En el conurbano O en las provincias Donde Estas reformas Por ahí Ya se dieron A nivel de justicias Provinciales Y el poder judicial Es tan débil O el ministerio público Es tan débil Que sucede Lo que sucede Por ejemplo En el conurbano En el conurbano Parece que Como siempre digo Vivimos en Suiza Los intendentes No tienen Siquiera una Causa de corrupción Claro No, no hay corrupción En el conurbano No hay corrupción En las provincias No hay corrupción La justicia De San Luis Parece que Rodríguez Sano Se robó En 40 años Un centavo Que barba Logramos Rodríguez Sano Y todos sus funcionarios Y todos sus intendentes Todos sus diputados Todos sus senadores Jamás se han robado Un centavo De la provincia De San Luis Jamás Ha cometido Un abuso de autoridad Jamás nada Parece extraño Parece imposible Si Entonces Eso es lo que sucede Cuando se debilita El poder judicial Lo que sucede ahora Es que el poder judicial Corrupto como está Mal o bien Sigue molestando Al poder político Porque Aún como está Malherido Corrupto Podrido Se anima a investigarlo A lo que se apunta Es a que directamente No se investigue Nunca más El poder político Claro Ese Eso creo que es El fundamento teórico De la Este De la reforma De la reforma judicial Se apunta Directamente A Pero Poder judicial Un comodoro Un comodoro P tan débil Que ni siquiera Se anime a molestar Que es lo que sucede En el conurbano En el conurbano No se Departamento judicial De la matanza Todos los concejales Son Una pinturita Los intendentes Son una pinturita Los secretarios Son una pinturita Es raro O no Lo mismo Puedo decir Del departamento Judicial De San Isidro Del departamento Judicial De 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 todos los departamentos Judiciales De alrededor De la ciudad De la ciudad De Buenos Aires Y mismo De la justicia De la ciudad De Buenos Aires Que silenciosamente Porque si le vamos A pegar al peronismo También vamos a decir Que el PRO Hace tantos años Que gobierna La ciudad De Buenos Aires Que la justicia De la ciudad De Buenos Aires También está copada Pero por aliados El PRO Y parece ser Que la RETA Tampoco Ni sus funcionarios Ni nadie Tiene Problemas de corrupción No hay sobreprecio No hay nada Ellos Son impecables El único problema Que saltó Fijate vos Que es la locura Cómo se maneja La justicia Y el poder político Cuando saltó El problema De los barbijos Que era un evidente Sobreprecio Un evidente Negociado El gobierno De la ciudad Terminó siendo Víctima De un empresario Que la quiso estafar Claro Increíble Por eso te digo Esto no es algo Que sucede Tampoco exclusivo En el peronismo En el kirchnerismo Esto es algo Que a lo que tienden Todos los políticos Y los políticos Tienden a esto Un poco Por la pasividad O la ignorancia De los ciudadanos Que lo permiten Porque en la ciudad De Buenos Aires También yo lo que investigo Lo que yo veo Es un fenómeno Mío raro Y yo te pregunto ¿Nógrame tres legisladores Por telos? Sí No te puedo decir A ver Algunos que estén ahí Tres legisladores Por telos Ya, escríbamelo Sí, sí, sí Son los que deciden Día a día Deciden muchas más cosas Sobre tu vida Que cualquier diputado nacional Claro Lo que pasa Que nosotros Como Somos federales Hace relativamente poco Como ciudad Le damos más Importancia Federales hace poco No, el diputado Vicky es diputado De la provincia De Buenos Aires No al lugar Y don Alcindor Se unió O sea Nosotros como no somos Como somos Tenemos autonomía Hace poco Nosotros no le prestamos Demasiada atención A lo que hace El gobierno local Sino que tendemos A ver Al presidente O al gobierno nacional A los diputados Nacionales Claro Esto permite Cierto manto De impunidad En un estado Tanto más abajo Y que por ahí No jode aún más Que es el gobierno local Ofelia Fernández Sí, muy bien ¿Cuánto tardaron En decir uno? Claro Tal cual Tal cual No, y aparte Si vemos A nivel país El número estimado De legisladores Es superior A 55.000 Sí Nación Provincia Municipio ¿No? Es un Descontrol Solo legisladores Sin hablar de asesores Y todo lo demás ¿No? No, no, sí Pero o sea Hay una Hay una ignorancia O por ahí Que no es No es culpa del pueblo Sino de la falta De educación Que se le dieron Y que es algo Que se está dando ahora Se está revirtiendo Gracias a las redes ¿No? A la educación formal Que no explica Estas cosas No implica No explica Cuál es la importancia Del gobierno local Por sobre El gobierno nacional Nosotros tendríamos Estar más preocupados ¿Qué es lo que hace La reta Y qué es lo que hace El resto fundantes? Pongo nombres Para que la gente Entienda el ejemplo Por ejemplo Si uno Le pregunta Al ciudadano De la ciudad De Buenos Aires ¿Quién leyó La constitución De la ciudad De Buenos Aires? Nadie sabe Claro Y al no saber eso Lo que está ignorando Por ejemplo Es que la competencia En materia sanitaria Y en materia de salud No es competencia De Alberto Fernández O del poder Del gobierno nacional Sino que es competencia Del gobierno local Y al no saber eso No puede entender Que en realidad Si Alberto Fernández Dicta un decreto Metiéndonos todos adentro Ese decreto No hay que obedecerlo Porque no es válido Porque quien tiene que Decidir eso Es la legislatura Porteña No Alberto Fernández Es que somos Un país Unitario Todavía centralista Que se llama Federal Que nos quedó Más allá De la formalidad Federal Seguimos operando Como Un régimen Centralista Somos un país Que seguimos Operando Con la lógica Del virreinato Nosotros obedecemos Al que está sentado En la Casa Rosada Lo que más nos importa Es lo que está sentado En la Casa Rosada Vos fíjate que Es raro ¿No? Pero el país funcionó Ahora más o menos Se reabrió la justicia Empezó a sesionar En el Congreso El país funcionó Cuatro meses En ausencia De dos poderes De Estado El legislativo Y el judicial Y no hubo problema Exacto Sí, sí Ahora cuando Renunció De la Rúa Fue un Despelote Atómico Claro Eso te marca La pauta De cómo Ni siquiera Unitarios Cuán monárquicos Somos Claro Totalmente Si yo Estaba armando Ahora una defensa Por esta violación De cuarentena El asunto Empezaba por El Estado Soy yo ¿Por qué? ¿En qué es el Estado? Es Alberto Fernández Alberto Fernández Es el Rey Fernando VII Larreta Es el Rey Sobremonte O si se quiere Kicillof Es el Rey Sobremonte Y cualquier intendente Es el regidor Del Cabildo Alberto Fernández Da una orden Porque el soberano Es el Y no es el pueblo Kicillof La hace cumplir Y el Intendente De Coronel Suárez También la hace cumplir Claro Si el soberano Es el pueblo El intendente De Coronel Suárez Tiene que defender A su ciudadano De los atropellos De Kicillof Y Kicillof Tiene que defender A los ciudadanos De la provincia De Buenos Aires De los atropellos De Alberto Fernández Y esto se ve Por ejemplo En los Estados Unidos Ahora En contraste Con Argentina Con las políticas Del COVID Dependiente De cada estado En Estados Unidos O sea Muchos días Se le acusan A Trump De no De no dictar Una cuarentena O que se yo No tiene competencia Para hacerlo Lo mismo pasa Con Bolsonaro Y lo mismo pasa Con López Obrador En México Tal cual En Brasil Yo conté 16 fallos De la Corte Suprema Y otros tantos De las Cortes Estatales Supremas Estatales Por este tema La pelea De competencia De quien decidía Que El estado Del sur De Río Grande Y Do Sul Por ahí Este Fueronó Polivites Son todos Esos estados Exacto Si, si Cerca de Santa Catarina Santa Catarina Toda esa zona Que se querían Separar Digamos Si Bueno Lo que sucedía Ahí Es que el gobernador Había dictado Cuarentenas Con cierre De negocios Y los intendentes Decían No muchacho Pará El que tiene Facultad de cerrar O no locales Porque tiene La facultad De habilitación Soy yo Vos gobernador No te podés Venir a meter A mi Vista Que la municipalidad Llama Prefectura Claro Vos gobernador Podés decidir La política de salud Pero la política Comercial La decido yo Y empezaron Los problemas De competencia Y el Tribunal Supremo De Río Grande Do Sul Le termina Dando la razón A los Intendentes A los prefectos Que tienen ellos Estar Diciéndole No Usted puede dictar Medidas de sanidad Pero esta medida Es esencialmente Económica Y de habilitación De comercio Y esto le corresponde Al municipio Acá en la Argentina Eso ni se discutió Ningún intendente Se plantó A decir Esto es una locura Y hay pueblos Que están Que están Sin clases Hace cuatro meses Pueblos Perdidos En el medio De Córdoba Uno cuando Cuando visita La ciudad La provincia La Argentina Ve miles De pueblito Donde Los chicos Por ahí Tienen Probabilidad De morir picados Por una vinchuca O por una Yaraná Que contrae Coronavirus Y están Sin clases Por una locura Centralista Porque en realidad Es más lógico Que estas cuarentenas Se manejen Focalizadamente De acuerdo al riesgo Y que las manejen Los gobernadores Las provincias Porque son las provincias Las que conocen Su realidad Las que conocen El estado de su pueblo Las que conocen Sus recursos sanitarios Y las que Conocen Más a su gente Hay pueblos Alejados De la ruta 100 kilómetros Para adentro A ese pueblo ¿Qué coronavirus Le va a llegar? Ninguno Sin embargo Está Santiago Cafiero Decidiendo Quién sí Quién no Sentado en la Casa Rosada Sobre O sea Y el almacén De Ramos de Generales De ese pueblo No se puede abrir Claro Y te quería consultar Volviendo un poco Al tema De la La reforma Judicial Estaba escuchando Hoy por tele El artículo 72 Que habla De la capacidad Digamos De la justicia De presionar De alguna forma A los medios De comunicación Del consejo De la magistratura Perdón A los medios De comunicación Han hecho una bola Con eso Que me parece Que es de ningún Palor A ver Pongámonos a pensar Un juez Se siente presionado Por lo que dijo X programa de televisión Se le comunica Al consejo De la magistratura Yo me sentí Presionado Yo soy consejero De la magistratura Pero de vuelta Le digo Escuchame macho Vos tenés Estabilidad En el cargo Tenés estabilidad En el juego En el sueldo Gracias a que tenés Estabilidad En el sueldo No tenés que pagar Ganancia No tenés que pagar Inglés bruto No tenés que pagar Ningún impuesto Tenés dos policías De descustodia A las 24 horas Tenés chofer Si vos te sentís Presionado En esa circunstancia Tomatela Claro O sea No salís para juez Claro O no Totalmente Sí, sí, sí O sea En medio Y a su vez El consejo De la magistratura ¿Qué podía hacerle A un medio De comunicación Sobre el cual No tiene competencia Alguna Creo que O sea Acá Me parece que está pasando A veces Yo A veces Soy medio Conspiralóico Digo Acá está pasando Lo que pasó Con la ley Del aborto Que todos sabían Que no se iba a probar Porque los números No estaban Que el Senado No lo pasaba Ni de casualidad Porque los números No estaban Arrancaron Por diputados Para que pasen Por diputados Y estuvieron Seis meses Discutiendo algo Que no era más Que una cortina De humo Para no ver La crisis económica Que se venía Durante esos seis meses Del gobierno de Macri Donde Macri sabía Que su gobierno Tenía nafta Para seis meses Durante esos seis meses Macri apareció un día Y te endeudó Con el fondo monetario Apareció otro día Y te puso un cepo Y te restringió En libertades Mientras todos Estábamos discutiendo En la plaza Pañuelo verde El gobierno azul Yo creo que con esto De la De la reforma judicial También hay como Un ruido Gigantesco Cuando ya se sabe Que si la oposición No lo apoya Que si los diputados De Córdoba No lo apoyan Y que si los diputados De La Habana No lo apoyan Por más que Salga 72 a 0 En el Senado La Cámara de Diputados No la pasa Muy interesante Tu visión Porque digamos De otra perspectiva A los que no somos Abogados Tal vez Compramos más El argumento ¿No? Estas bombas de estruendo Para ganar tiempo Que se juegan Políticamente Que tienen Un Una apariencia Muy superior A lo que puede Influir en la realidad Según tu punto de vista Así que Y el caso Vicentín También podríamos Meterlo en este contexto En el caso Vicentín Yo creo que Les salió mal Ah, ok Que ahí Definitivamente Les salió mal Ellos pensaron Que La Bolivia Y si pasa Pasa Y de repente Lo popularon Incluso yo creo Que hasta el juez Se vio sorprendido Por la manifestación Y o sea Yo no sé Si no hubiera habido La manifestación Que hubo Que hubiese Hecho el juez Totalmente El juez O sea Un juez De pueblo Lo que pierde Noción El gobierno Es que Un juez De pueblo Es muy diferente A un juez De la ciudad De Buenos Aires Vos no salís A la calle Y te encontrás En el almacén Con No sé Con Rafecas Claro Es muy imposible Eso Vos en un pueblo Como de resistencia A Santa Fe Vos al juez Te lo cruzas En el bar Te lo cruzas En el supermercado Te lo cruzas En el club Porque hay dos clubes No sé El juez sabe Que si Si él toma Una decisión En un pueblo Este Es contrario A los intereses Del pueblo De esos pueblos Más chicos Y Claro Se va a tener Que mudar Del pueblo Y hablar de esto Y me viene a la mente Uruguay ¿No? Un estado Más pequeño ¿Hay más control Ciudadano En los estados Más chicos? ¿Se puede Esta cercanía Permite una mejor Calidad institucional? Uruguay Yo tengo una relación De amor Mío Primero porque Hacen un culto Al pobrismo Que es Exaspera Viste Que el uruguayo Es siempre humilde Nunca tiene plata Siempre es Segundo porque Siempre hay una visión Muy progre De la vida Pero a la vez Me encanta Su civilidad Claro El uruguayo No es pasional Como nosotros Ellos discuten Política Pero no hace falta El respeto Cuando O sea Los discursos No son gritarle A la gente Veía el discurso De la calle La calle Se sentaba Y hablaba Y si se quiere Lo mismo Por más que yo No esté de acuerdo Hacía Mujica Mujica No le gritaban A la gente Mujica Se sienta Te toma un mate Y habla Claro Y hay un sentido Más de igualdad O sea Entre Entre los políticos Y los O sea La gente tiene más claro Que el político Es un ciudadano Y el político Tiene claro Que es un ciudadano Totalmente Entonces Me parece Que eso Si es un gran avance Que en ellos Nos llevan Mucho más Más Normalmente Ellos nos llevan Por ahí Un tranco Normalmente En política Digamos O sea El vicepresidente Es proyectado Por comprarse Un par de calzoncillos Con una tarjeta Creo que cuando estaba A cargo De ese servicio Que tiene ANCAP O sea Compró algo Con la tarjeta Corporativa De la empresa Del Estado Y se ponía un depredador Y tuvo que irse Claro El vicepresidente De Mujica O el presidente De Tabar y Badas Que no me acuerdo Acá Ese escándalo Salta Y no me importa No pasa nada Lo bancamos Lo mismo Claro Nos reímos Y se lo pasan En bendita Y ya está Ya está Y quién no Esas cosas Ya no La corrupción No se tolera Totalmente Y eso hace Que por ahí A veces Yo voy Yo cuando Yo voy A vacaciones Sanchón de Brasil Y voy en auto Uno sale de acá Hasta Colón País Andú Voy por un lugar Y va A lo que venga Total Te paran Si te sacas Un radar No lo pagas Si Porque la multa Dejas Si te para un policía Ahí ve como lo arreglas Cuando cruzas A Uruguay Tienes de Uruguay Hasta Santana Dos Libramentos Hasta Rivera Ahí respetas Porque si te para un policía Ahí Vas al horno No hay manera Totalmente No hay manera De ir a Y después en Brasil Vas bien Porque La vas piloteando La vas piloteando Con el jefe Dice Si te para la cana Vos necesitas Pero El problema que tenemos La honestidad uruguaya Digamos La honestidad uruguaya Lo que hace Es que Bueno Cuando vas a Uruguay Sabe que no puede Que no puede hacer cualquier cosa Eso talmente Eso Así que bueno Pablo Un poco para cumplir Con los tiempos De la gente Agradecemos a todos los presentes Y te agradecemos a vos Especialmente Por habernos dedicado Estos minutos Esto Va Apenas que Terminemos la charla Va a estar disponible Offline En el Instagram De Atlas Y En unas horas Va a estar en el YouTube De Atlas También para compartir Y te invitamos a Hacer algún tipo De reflexión De despedida Una reflexión De despedida Espero que Esta pandemia Con esta cuarentena Le haya servido A la ciudadanía Para reflexionar Sobre cuán fácil Es perder Todo tipo de libertades De ahí radica La importancia De entender Que las ideas De la libertad O el liberalismo No es solo económico Sino que también Es jurídico Y filosófico Que por ahí Todo este tiempo Que Bien o mal Teníamos libertades Que podíamos ir A quitar a nuestros viejos Que podíamos salir Con nuestros amigos Que podíamos Dar una vuelta Pasear en perro Sin que la policía Te lleve presa Perdimos de vista Que el liberalismo Es una filosofía Y no una idea Económica No un modelo Económico Que Este Que tenemos Que entender Y reformular Nuestro movimiento Para no regalarle Banderas de libertad No económicas Al adversario Para no regalarle La bandera De la transparencia Por ejemplo En las compras públicas Al adversario Para no regalarle La bandera De las libertades Sociales Al adversario Que no nos quedemos Discutiendo nada más De economía Que conozcamos Que el liberalismo Implica División de poderes República Libertades Federalismo Y estudiar Todo eso En su conjunto Porque en realidad Para mí la economía Ocupa una parte Bastante chica En mi vida Yo me preocupo Por otras libertades La libertad De decir La libertad De hacer Interesantísimo Como a partir De un virus Sirvió para Justificar Restricción De circulación Restricción De contactos Familiares Restricción De libertad De expresión Porque pasaron A patrullar En las redes Restricciones A los derechos De propiedad Porque el COVID También fue Fuente De fundamentación En la delirante Idea De expropiar Bizantin Como Avanzó Sobre el tratamiento De derechos De propiedad Con el control De precios Como de Empezaron a decidir Qué exportar Y qué no exportar Y todo Por un virus Y todo Siquiera Sin pasar Por el Congreso Entonces También es importante Conocer El sistema Representativo Republicano En general Para esto es importante Que surgieran Lecturas Como el Docoma Socialista Sugieron Lecturas Como Las bases Sugieron Lecturas Como Sistema Económico Internacional Y sugiero Este otro libro Que también Es muy lindo Que se llama Pendiduración De un día Que mi hija Siempre me carga Porque yo digo Soy fanático De este libro De Juan Bautista Alberti Es un cuento Que más o menos Explica La verdad Llegando a la Argentina Y cómo se encuentra Con diferentes obstáculos Y con otros valores Y cómo La verdad A medida que va avanzando Vas filosofando Sobre Qué pasa en Argentina Y qué pasa En Latinoamérica Y por qué La Argentina No es libre Es muy interesante Porque además Es un cuento Pero tiene un análisis Político Económico Filosófico Muy muy interesante Bueno Pablo Nada más que agregar Muchísimas gracias Gracias a todos los presentes Y nos vemos La próxima Los invitamos A seguir a Pablo En Twitter En Instagram Seguirnos a nosotros También A Fundación Atlas Y nos vemos La próxima Pablo nuevamente Muchísimas gracias Iluminadora Tu charla Gracias Bueno gracias Hasta luego Nos estamos viendo Un abrazo